Me llamo Florencio Sanagujá... ...me dedico a... ...me dedico a hacer lo que me apetece ahora... ...porque ya estoy jubilado... ...y son etapas de la vida... ...por lo tanto pues ahora hemos pasado el relevo... ...a la otra generación. Yo lo que le veo a la cara es una sensación de orgull... ...y eso a mí me omple. Cuando mi hija Montse decidió que seguiría... ...por mi parte y los otros primos... ...por parte de los otros socios... ...pues estuvimos muy satisfactorios... ...de que pueda esto continuar... ...porque es una labor hecha ya... ...y continúen pues es una satisfacción. ¿Recuerdas aquel cliente que se había jubilado? Pues vino, preguntó por ti, dice que estabas bien... ...que seguías haciendo pelota vasca... ...sí, un día a la semana... Sí, sí, sí. Pues nada, ¿nos vemos el sábado? Vale, yo me voy a marchar ya para arriba. Gracias. Ell s'estima molt el que fa i la feina que fa... ...i això ens lo transmet a tots. Això no és fàcil d'ensenyar... ...i només s'aprèn per absorció... ...per això quan ve intentem enganxar-nos-hi molt.